¡Suscríbete al canal! Es este hermano de aquí Tengo un nuevo cofre mágico Jugué una partida al acabar el directo No me preguntéis por qué después de un directo de 6 horas Aclaro bien, jugué otra partida No lo preguntéis porque no tengo respuesta Pero jugué una partida y me tocó un cofre Que no sé qué hacer con él No sé si abrirlo, si ponerle nombre Os dejo que decidáis vosotros en los comentarios Si como siempre el más votado ganará Os recuerdo, ¿vale? Que en el directo de ayer se me olvidó Que tenemos todavía el sorteo este De que hicimos por los 100.000 en Twitter Que acaba el martes siguiente Es decir, no mañana Por cierto, feliz semana para todos Pero sí el martes que viene Solo queda una semana Con los requisitos que veis ahora mismo en pantalla ¿Vale? Bastantes facilitos Estad suscritos al canal y darle like al vídeo Instagram seguirme Y like a la foto del sorteo Y en Twitter seguirme Y retweet al tweet fijado Que curiosamente es el del sorteo Y hoy lo que vamos a hacer es El top 8 de las cartas favoritas De la gente en Clash Royale ¿Cómo he hecho esto? He puesto en Reddit Había un post de las cartas favoritas Con 10.000 respuestas De ahí he sacado las más votadas He hecho un simple Excel ¿Vale? Un Excel es un Microsoft Excel Para hacer ahí una simple estadística Y luego he preguntado por Twitter Y de todo eso han salido 8 cartas Que es curioso las que han salido ¿Vale? Y recordad Carta favorita No me refiero a la carta favorita Que aparece cuando yo le hago mi perfil Que por ejemplo Es el montapuerco Eso es simplemente la carta En la que más elixir gastas En tus últimas partidas Y te la pone ¿Vale? Para que lo sepáis Así que es un top 8 Ya sabéis como funciona Primero os enseño el top Luego jugamos con esas 8 cartas Y vemos a ver Que es lo que sale Bueno Estos top me gustan Porque No es algo que elija yo Es algo que elige la gente Luego podéis estar más o menos de acuerdo A lo mejor vuestra carta favorita es otra Eso puede pasar Lógicamente Pero Pero Esto es lo que ha salido En el octavo puesto Y curiosamente La princesa ¿Por qué? Yo creo que porque Fue la primera legendaria Que salió con el mago de hielo Y la gente le tiene un cariño especial ¿No? Otra cosa es que te moleste más Cuando te la jueguen en contra Bueno Pero lo cierto Es que es la octava En el puesto De las favoritas de la gente El puesto 7 Me llamó la atención Porque no es una carta Que se juega absolutamente Casi nada en el meta Pero quizá en puestos bajos En arenas bajas Sí La bruja La bruja Ha salido como carta O sea De las más votadas En el puesto 7 está Lógicamente Pero para ello Ha descartado un montón de cartas Recordad que ahora mismo Hay 71 cartas en el juego Con lo cual Hombre Desbancar a esto Tiene mérito Y Siento decirlo Pero en el puesto número 6 Tenemos a chispitas La gente quiere a chispitas Le gusta la carta Y le gusta el diseño Pero no la votan Porque no está mucho en el meta Entonces debe ser por eso Que no la votaron ¿Vale? Obviamente mis suscriptores Sí que la votaron Pero Ya dije que chispitas No valía Entonces bueno Que sepáis que sí A pesar de eso Entre Reddit Y el foro de Supercell Y el Twitter Salió chispitas Pero solo en sexto lugar Quinto lugar Una carta que también Es de mis favoritas Si la tuviera que elegir Un top 8 Yo creo que la pondría Muy infravalorada No entiendo el porqué Pero es la Valkiria Una carta que es increíble Y que no se usa casi nada ¿Por qué? No lo sé Pero es una carta bestial O sea Lo que defiende esta carta Lo que pega Y la vida que tiene De mis favoritas sin duda Y se mete directa en el top La bandida La bandida se ha convertido En la carta favorita De mucha gente Mucha gente lo ha puesto Pero muchísimo O sea En el puesto número 4 Que se dice pronto De todas las cartas Que hay en Clash Royale La gente le gusta la bandida Es que es una carta Que tiene un diseño diferente Y llegar a hacer esos dashes De fum 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 Y tirarte la torre La verdad es que mola mucho Y otra carta Que es muy querida ¿Vale? No es el ejército de esqueletos Sino los esqueletos de uno Es una carta Los larris Que se les llama Porque el ejército Son muchos larris Pero los larris Solo los larris de uno Es la carta que a la gente Le gusta A mi también me gusta La verdad Y la suelo llevar En bastantes mazos Porque te ayuda a rotar más rápido Y por eso creo Que ha salido Entre las tres primeras ¿Vale? En el top 3 En el podium Seguida Por otra carta Que está en este mazo En el puesto número 2 Que es el minero A mi sinceramente El minero No me gusta Como carta en el juego Si me gusta el diseño Porque es bonito Mirarlo ahí Está sonriente Feliz y contento Pero creo que es un poco Pesado ¿No? Minero 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 Por estas estrategias Pesadas ¿No? Que te acaban desesperando De minero 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 Creo que por eso A mi no me gusta Aunque entiendo Que a la gente le gusta Y el diseño a mi me gusta También ¿Vale? Se trata de Que cartas te gustan No porque te molesten Más o menos Pero la que ha quedado Primera En el top 1 Y la que más se ha puesto Y con mucha diferencia Además O sea le ha sacado Como 500 votos A la segunda No se exagero Es el mago eléctrico El mago eléctrico Por diseño A mi me encanta también ¿Vale? Yo entiendo que haya sido La primera Porque tiene un diseño genial La idea de la carta Es fantástica Pero creo Que necesita un pequeño nerf ¿Vale? Sinceramente Como opinión Creo que está bastante rota Creo que hay veces Que esta carta sola Te gana la partida Entonces Un pequeño nerf Que no destroce la carta Pero quizá de daño Porque Pega mucho Para ya O sea me refiero Mete un stun por golpe A dos unidades O sea Bajarle un poquito el daño Que no pasaría nada Creo Es mi opinión Porque creo que no está balance Pero Como os digo Es mi opinión Entonces Curiosamente El mazo resultante Que nos queda Es mago eléctrico Minero Esqueletos Vándida Valkiria Chispitas Bruja Y princesa Este es el mazo resultante ¿Qué es lo que nos toca ahora? Jugar con esta maravilla ¿En dónde? Vamos a jugar En copas una Y en desafío otra Porque me gustaría ganar Y en copas no creo que gane Y menos en 4524 Y en desafío tampoco creo que gane Pero por lo menos Tengo más oportunidades ¿Vale? Por lo menos es un nivel 11 Y no un nivel 12 Aunque eso no es bueno Porque si es un nivel 12 En 4500 copas Es porque va a jugar Con un gigante noble al 13 ¿Vale? O sea Es así Es así y punto Y ya está Eh Vale Lo que os decía De momento empezamos Con un buen nivel de cartas Voy a tirar aquí La princesa Aunque seguramente Me tira algo para matar Lo voy a tirar aquí El mago eléctrico Atento eh El mago eléctrico Vale Ha gastado el El tronco Así que ni tan mal Eh ¿Qué os decía? Los buenos Cuando un nivel 11 Está en estas copas No os miento Es por algo Y en este caso Es porque tiene las cartas Del nivel Vamos A ver si consigo que eso No explote en torre Vale Mira No gano esta partida Ni fumando en pipa ¿Cómo hago para ganar? No puedo No puedo Ay si hubiese tanqueado El minero Ay si hubiese tanqueado Es que tiene todas las tropas Al máximo Y es nivel 11 O sea Llega a pegar la torre Dos golpes incluso Qué pasada No sé cómo lo he hecho Ah pero tengo al chispita Esto está ganable Si yo aquí preocupado Y tengo al chispita Yo aquí preocupado Podría haber esquivado eso O sea no podía Pero molaría que hubiese hecho Vamos Eh Bueno No sé Voy a intentar defender Al minero barril No sé cómo Pero lo voy a intentar A ver Eh Con la bandida Es una opción La verdad Bandida y esqueletos Yo creo que debería poder defender El minero barril En plan algo así Pum pum Y con la bruja Perfecto Ahí quedó uno vivo Lo matamos ahora Vale Ahora aquí El minero Que tanquee A todo Entonces muere eso Llega la bandida Pega el dash Ahí está Ese es el potencial de la bandida Además si no podemos ganar la partida Vale Por pura lógica Y la lógica es que no Tenemos hechizos Y él tiene barril Y eso es un problema Vale No hace falta Es un problema Vamos a la bandida La princesa En serio Le ha pegado a nada O sea le ha pegado al aire O sea la única oportunidad Que por eso tirai la princesa Era para defender Ese barril Y decide pegarle Al aire Pues vale Pues perfecto Si teníamos una oportunidad Ahora no tenemos ninguna Voy a tirar aquí El chispitas Porque Ya que no vamos a tirar la torre Por lo menos Nos lo pasamos bien Por lo menos Tiramos un chispitas Que no se diga Por chispitas No va a ser Quedan 30 segundos Vale Si se puede Si se puede No se puede Pero me gusta decir Que sí Vale Vale No En serio Ay esa pandilla Como me ha reventado El cojete Porque Siempre me llama la atención Estos niveles 11 Que tienen A ver No tiene todas al máximo Es cierto Pero si que tiene ahí El caballero Y los espíritus Y las arqueras Y no sé Es curioso Pero bueno Da igual O sea Nos ha pegado una paliza Porque el mazo Es horrible Lo podríamos haber jugado Mejor Da igual Era imposible Ganar la partida Vale No había forma humana De ganarla Voy a intentar jugar otra 4498 Bueno Hemos perdido una Vamos a intentarlo No creo que ganemos Sinceramente Vale Llevamos un mazo Que es prácticamente imposible Pero por intentarlo Por lo menos Nos divertimos Vale A ver Dejarme que piense Porque esto no es fácil Si consigo tanquear a la valquiria Con el minero Y meter a la princesa Vale Como la valquiria aguanta bastante La princesa puede matar a los esbirros Antes de que lleguen No Porque los han nerfeado El rango Uff Con todas las unidades que tiene Y yo sin hechizos Esto tiene altas probabilidades De no éxito Vale Pero muy pocas Probabilidades de éxito Tienen Voy a intentar meter Un combo con chispitas Desde atrás Tirar la torre Y luego intentar defender Pero 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 No lo veo Estas partidas Aunque vosotros digáis No porque no juegas con mazos tal Vienen bien Para que veáis Como se juega Con cualquier carta Por eso Os digo que los desafíos de elección Me gustan y se me dan bien Es por esto Porque juego con cosas Que nadie juega Y por eso me gustan A ver Necesito meter a la valquiria Por delante Eso está claro En serio O sea Dos seguidos No le llega con el mazo que tiene Con toda la morralla Que no la puedo parar Que además tiene que tener rayos En serio Vamos a dejarlo un largo en fin Supongo que aquí me tirará Vale Y otro noble al 13 Y otro noble al 13 Vamos a dejarlo En un larguísimo en fin Pero muy muy largo ¿Vale? En plan En fin Muy largo Así A ver A ver así No ha ido tan mal Porque La torre sí Nos la ha dejado en 800 Pero ha atacado dos líneas Lo cual yo no entiendo Y es absurdo Pero claro Le queda un minuto Para tirarme la torre Y tiene rayo Con lo cual Bueno Voy a tirar esto así Porque si tira esbirros Lo mato con la princesa Vale Ha tenido que gastar Ha tenido que gastar el rayo ahí Y eso es muy bueno Pero mucho además Vale Supongo que caerá un gigante noble En breves Por cualquiera de las líneas Por esta Perfecto Vamos con todo Hay que defender La bruja para los esbirros Me va muy bien Vamos La bruja para los esbirros Hay que hacer Hay que hacer predict Ojo Mira Como te la gane Te retiras Te lo digo Tiene el rayo Con lo cual no la puedo ganar Pero quedan 22 segundos Quedan 22 segundos Que no se confíe Que con esto Mato a todo esto Ojo que al final Se la lío La princesa está pegando La torre Le he tirado la torre Le he tirado la torre Y con el rayo No le da el daño Tiene que tirar Eso y el minero Y si le acierto el minero Ahí si le acierto el minero No se lo ha acertado Si se lo ha acertado Si se lo ha acertado No Me la ha tirado con el zap En el último segundo Me la ha tirado con el zap En el último segundo No puede ser No puede ser Que injusticia Dios mío Me merecía ganar esta partida Y lo sabéis Me merecía ganar esta partida Y lo sabéis Pero bueno No pasa nada Sé que sabéis Que me merecía ganar esta partida Yo lo sé Y vosotros lo sabéis Me lo merecía Este rival No se merecía ganar Pero No puede ser Casi he tirado hasta la torre del rey Pero bueno Pero bueno No se puede luchar contra el rayo Hemos acertado el minero Hemos tirado la torre O sea que yo con esto Lo consideraría una victoria Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este top De las 8 cartas Favoritas de la gente Por votación bastante alta ¿Vale? Vosotros tendréis otra Seguramente muchos de vosotros Pero bueno Que sepáis que En votos generales En estadística Han ganado estas Entonces como siempre Muchísimas gracias Ya sabéis el sorteito Que lo tenéis ahí Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartir este vídeo Mañana espero traeros un vídeo Muy chulo de estrategia Y nada más Espero que paséis una genial semana Y nos vemos En el siguiente vídeo